Estamos aquí en Almirante Brown, al 100, ustedes van a ver, están en el IPIS, ocupado, hace rato habían encendido una cubierta, a pesar de que nosotros hemos hecho visible hace dos días el reclamo, están reclamando viviendas, que se siga con la construcción de viviendas, pero al decir del Ministro de Gobierno, esto se estaba haciendo a través de una cooperativa, esto fue la consulta que le hice ayer, por la presencia de pueblos originarios aquí en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, lamentablemente, según lo dicho por ellos, no han tenido respuestas, pero nosotros estamos viendo que algunos trabajadores del IPIS se encuentran aquí, sí hay presencia policial, esto por seguridad más que nada de ellos mismos, no, porque habían encendido algunas cubiertas, ya vamos a entrar, vamos a hablar enseguida con Cornelio Soruco, quien es el que nos daba la novedad y nos decía de qué se trataba, a ver, me voy a acercar, señora, ¿cómo le va? Usted trabaja acá en el IPIS, ¿no? Yo trabajo en el Instituto de Pueblos Indígenas. Bueno, ¿no pueden ingresar? No, desde el martes de esta semana, bueno, se hace ya desde septiembre que tenemos esta situación, que es imprevista, vienen y toman la institución, y bueno, y se quedan hasta que ellos creen que ya han solucionado esta situación y se vuelven, pero hasta ahora no parece que... Claro, ellos hacen una toma y después cierran las puertas y no permiten que ingresen los trabajadores. Así es, así es, sí, hacen las... ¿Cuántos trabajadores hay? Somos como seis, siete chicas y después están licenciados, está la unidad ejecutora de vivienda y... Sí, somos como ocho personas, algunas están de licencia ahora, por la medida que hubo últimamente del gobierno, pero se amplió el periodo 22, entonces están tomando... Claro, ¿y ustedes qué hacen? ¿Se quedan por acá hasta que cumplen su horario y después se van? Sí, sí, ayer tuvimos que ir a la policía a hacer la exposición para justificar la falta de la marca del reloj, porque tenemos que marcar un reloj nosotros ahí adentro, y después justificar por qué no lo marcamos, o sea, la jefa de personal nos pide, ella está de licencia ahora también. ¿Cómo es su nombre? Blanca Taritonay. Bueno, Blanca, ¿qué cargo ocupa usted acá? Eh, coordinación de mesa de entrada, administración de mesa de entrada, no podemos sacar los expedientes, así que... Claro, se han retrasado trabajo para toda la provincia. La semana que tuvimos también larguísima, así que... Bueno, Blanca, muy amable, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar con, obviamente, acá hay otro cacique. Bueno, contanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Que tuvieron algunas reuniones con autoridades provinciales? Sí, y bueno, por lo menos hasta ahora no tenemos ni una respuesta, y yo quería recalcar lo que dice la señora. Esta institución, yo creo que aquí lo que están trabajando, nadie le controla, nada de su pibes, o sea, ellos pueden venir la hora que quieran, ¿me entienden? Ahora recién se incomula porque estamos aquí, ¿no es así? Yo creo que tiene que... ¿Trabajadores pueden ingresar? ¿Ustedes le van a permitir que ingresen? No, por ahora no.